Los Estados miembros de la OEA hemos reafirmado en diversas oportunidades que el desarrollo económico-social y la protección del ambiente son pilares interdependientes del desarrollo sostenible. En ese sentido, el Perú ha planteado en foros multilaterales y regionales una nueva agenda de desarrollo sostenible e inclusivo para el escenario posterior al 2015, la cual debe abordar también el tratamiento de temas que generan grandes riesgos para nuestra región, como la atención a los impactos negativos del cambio climático. Somos conscientes que además en nuestro hemisferio se encuentran regiones como el Caribe, particularmente expuestas al aumento del nivel de los océanos, uno de los escenarios de alta probabilidad para el panel intergubernamental de cambio climático, en la medida que se continúe con la tendencia prevaleciente de la emisión global de los gases de efecto invernadero. El Perú, uno de los tres países más vulnerables del planeta, es además un país biodiverso, geográfica y climáticamente variado, que alberga más de la mitad de los glaciares tropicales del planeta. El gradual y progresivo retroceso de los mismos constituye una de las expresiones más dramáticas del impacto de cambio climático en las zonas andinas, por sus graves efectos en el ciclo del agua y de la agricultura en general, y esto lo compartimos con países hermanos como Bolivia y Ecuador. Nuestro país ha asumido la responsabilidad de ser sede en diciembre del 2014 de la vigésima conferencia de las partes de Convención Marco sobre Cambio Climático, la denominada COP-20. La COP-20 de Lima va a dar continuidad y espero un gran impulso a esta etapa de las negociaciones que serán cruciales para el planeta y que deben llevar a un primer borrador del nuevo acuerdo climático a ser suscrito en el 2015. Mi delegación ha propuesto también a los Estados miembros un proyecto de resolución en el que los países de las Américas apoyan el diálogo y la cooperación hacia y durante la COP-20, con el que se brinda además el respaldo al gobierno del Perú como presidente entrante de la conferencia. Quiero agradecer realmente con todo corazón la excelente disposición de los Estados miembros de la OEA por el apoyo a esta resolución, lo que contribuye a que nuestra región exprese su más alto compromiso para buscar un resultado ambicioso, incluyente, equilibrado y eficaz en el marco de esta conferencia.